Muy bien, excelente, vale todo la importancia y el uso de micro-organismos eficientes en la agricultura regenerativa. Entonces le vamos a recibir a Cip Simoes. Fuerte el aplauso a Cip Simoes. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí hoy. Me gustaría mucho agradecer a toda la equipo de la Cupronar, en especial al presidente, al Edmir, por haber organizado un evento tan grandioso e importante como este, que ustedes están participando aquí hoy. Para mí es una honra, y yo soy muy grato, por el convite de estar aquí hoy, para compartir con ustedes un poco de lo que yo aprendí en estos últimos años, trabajando con los micro-organismos eficientes, o micro-organismos eficazes, o micro-organismos benéficos, como ustedes quieran llamar. Y lo gracioso fue que las coincidencias de la vida siempre nos llevan a nuevas descobertas. Y yo creo que la gratidad es un tipo de energía que está muy voltada a nuestro desarrollo, no como seres humanos, pero como empresarios también, ya sean productores de soja, de milho, o cualquiera que sea. Entonces, yo quería también agradecer al Pablo, el nombre de él es muy difícil, pero es Pablo Marcarni, creo que es una persona famosa aquí, él es un productor aquí de la región, Pablo Marcarni, ¿no? Pablo Marcarni, sí, me lembré. Porque él se dispuso a irme buscar lá en el aeroporto de Fozón, ¿no? Y... 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 Entonces, al percibir el brillo en los ojos del palco, me hizo remeter al mi pasado, al mi infancia, en el norte del Mato Grosso. Yo soy hijo de un sitiante que tenía sus porcitos, sus gallinas y producía, y traía todo, como cualquier otro, una pequeña, y él producía tomate, alfazas, estas cosas para consumo, y él tenía una pequeña lavora de pepino. Lo cual él vendía. Y ahí, criança, siempre hace preguntas muy insólitas, y yo observaba que mi papá iba a pulverizar, no sé lo que él usaba en aquella época, pero era un tóxico muy pesado, no sé si era furatán o que era, pero él botaba una máscara, se vestía todo y iba a pulverizar este pepino. Un día a tarde, a gente sentó para jantar y a gente fue comer este pepino. Y yo, hombre, pregunté para mi papá, ¿por qué el señor está colocando la máscara para pulverizar el pepino y a gente no está colocando la máscara para comer el pepino aquí? Y yo creo que fue una pregunta muy insólita para mi papá, que era un pequeño sitiante, ¿por qué él usaba la máscara para aplicar el producto en el pepino y a gente no estaba vestiendo la máscara para comer este pepino? ¿Cierto? Y yo creo que con la ayuda de Paulo, en toda nuestra conversa, ¿no? Los años de trabajo que tengo desenvolvido con los microorganismos eficientes, ¿no? Esa pregunta que yo hice para mi papá fue que me dirigió, en toda mi época de profesional, a buscar nuevas alternativas para agricultura y a pensar de una manera diferente. Y yo necesito confidenciar a ustedes que yo soy ingeniero agrónomo y en los últimos 15 años de mi vida profesional, yo pasé desaprendiendo lo que yo aprendí en agricultura, desaprendiendo todo aquello que yo aprendí en la Facultad de Agronomía para poder aceitar una información nueva. Y parte de esta nueva nueva es esta foto que yo trago aquí para ustedes, ¿no? Que ella simplemente mostra o que el padrón de agricultura mundial nos enseñó, ¿no? Vamos pasar por los años, nos enseñó a olhar para esta cenurinha aquí, ¿no? Do lado derecho, una cenurinha vistosa, bonita, ¿no? Pelas folhas, ¿no? Mas la cenurinha a la izquierda obviamente está mucho más productiva, ¿no? Y este es el efecto de los microorganismos, ¿no? Esos seres invisibles que existen entre nosotros, ¿no? Y que hacen cosas maravillosas, ¿no? Y que a gente aún no sabe, sei lá, un décimo, tal vez, de lo que estos microorganismos son capaces de hacer con nosotros en agricultura, ¿no? Entonces, yo pasé 15 años de mi vida profesional desaprendiendo lo que yo aprendí en la Facultad para aceitar estas informaciones, ¿no? Y para nosotros aprofundarnos en este mundo de microorganismos, ¿no? Es un mundo bastante complejo, ¿no? Pero existen dos complejidades a ser analizadas, ¿no? Y que a gente precisa ficar muy atento a ellas, ¿no? Primero se trata de biomassa de microorganismos, ¿no? Y el otro es modificación, que es DNA, que es interacción, ¿no? Antes, cuando empezaron estas palestras, yo presentaba un video muy bacana, bonito, mostrando como el planeta fue creado, ¿no? Y es un video muy legal que mostra 6 bilhões de años en 6 minutos de como la Terra evolucionó, ¿no? Y esta Terra evolucionó a partir de una simple molécula de microorganismos, ¿no? Entonces, tirando fuera los factores religiosos y todo, si a gente partir del lado científico, no importa si nos viemos de los macacos o de Adán y Eva, ¿no? Pero los microorganismos llegaron al planeta primero y ellos fueron responsables de toda la creación de lo que existe en el planeta, ¿no? Y en este proceso todo, ¿no? El laser no va a funcionar porque es telón, ¿no? Pero en este proceso todo de creación, los microorganismos empezaron a generar 4 moléculas muy básicas, ¿no? Carbono, oxigénio, hidrogénio e nitrogénio, ¿no? Toda vida no planeta está baseada en estas tres moléculas, ¿no? Y fueron eso que comenzó todo el proceso regenerativo, ¿no? Entonces, si a gente pegar, por ejemplo, una molécula, ¿no? O una célula de un esclerístico acólico, de una bactérea, de un bacillus subtilis, y hacer una análisis elemental de ella, Entonces, vamos a tener que 95% de la composición celular de un bacillus subtilis es carbono, oxigénio, hidrogénio e nitrogénio. Esta es la biomassa del planeta. El nuestro cuerpo es 95% de carbono, hidrogénio, oxigénio e nitrogénio, ¿no? Entonces, estamos hablando de biomassa, ¿no? El segundo es la codificación e interacción. Es hablar de DNA. Este es un assunto muy complejo. Y yo coloquei para ustedes aquí, no sé si está dando para ver, pero voy a intentar explicar directamente, ¿no? Codificación de DNA es lo siguiente. Es cuanto hay de información escrita, por así decir, en una célula de una bactérea, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo para ilustrar aquí, yo trouxe para ustedes el genoma. Y para ustedes entender esto de una manera lúdica, es comparar, ¿no? A codificación de DNA con los bytes del computador, ¿no? O sea, un byte, o sea, que es equivalente a una letra, en un computador, equivale a una codificación del DNA, ¿no? Entonces, una bactérea o un vírus o menor que existe, ¿no? La bactérea tiene 9.7 GB, por así decirlo. O sea, tiene 9.700 letras de combinações. A, B, C, B. 9.700 combinações, ¿no? O sea, una página o un libro con 9.700 letras dentro de un vírus, ¿no? O ser humano tiene 3.3 GB de información. Es un libro que, si a gente botase un libro en fila, está aquí. Es que son 25 kilómetros, más o menos, hasta Santa Rita, ¿no? Es más o menos un libro, aquí hasta Santa Rita, escrito en páginas para nuestro DNA, ¿no? Y el DNA de una bactérea, de esas que el personalmente multiplica con un farm, un fungo y eso, ¿no? Ella tiene en media 300 MB, por así decirlo. O sea, son 300 millones de combinações en una sola célula de un fungo, ¿no? Entonces, estamos entrando a un mundo donde nadie conoce, ¿no? No existen doctores aún para analizar este tipo de información. Es de una alta complexidad, ¿no? El DNA del ser humano, que cabe unas 500 veces dentro de este pendrive aquí, ¿no? De 3.3 GB, ¿no? El no puede ser descifrado. Es prácticamente imposible. Imagina las combinações. Ahora, ¿ustedes imaginan las interacciones que existen de estas bactérias entre ellas mismas si cada una tiene 300 millones de letras que se pueden intercambiar y que pueden mutar? ¿Entendido? Entonces, es un lugar donde cuando las personas empezan a estudiar esto, generalmente son taxadas de nuevo, ¿no? Yo fui taxado de nuevo por muchos años cuando hablaba sobre esto. Pero hoy estamos empezando a entender esto. Simplemente porque cuando comenzamos a estudiar sistemas, ¿no? Sistemas, vamos a hablar de sistemas de producción, envolve tratores, envolve personas, solos, sementes, todo esto, hay muchas variables, ¿no? Y estamos acostumados a olhar para un sistema, ¿no? Que es un conjunto de cosas que operan mucho, como si fuera un sistema de reciclación, ¿no? Onde se separa el lixo que puede ser reciclado del lixo común, ¿no? Pero la pregunta, ¿no? Si estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Esta es la foto del sistema de reciclación, uno de los principales aeroportos del mundo, ¿no? Por encima está reciclando, ¿no? Pero está todo el mundo indo para la misma balaña, ¿no? ¿Es efectivo esto aquí? O sea, ¿no? Estamos realmente haciendo la cosa correcta con nuestros sistemas, ¿no? O sea, con nuestros adultos, ¿no? Entonces, a gente precisa comenzar a cuestionar estos parámetros, estas informaciones que nos recebemos durante el proceso produtivo. Esto es muy importante porque estamos viviendo un momento de transición para agricultura regenerativa, ¿no? Así como a escuela, las informaciones, ensinaron a gente a ver a cenoura del lado derecho y no la cenoura del lado izquierdo, y también, como que, de cierta forma, doutrinaran a gente a ver resultados a curto prazo, ¿no? O sea, yo aplico un fungicida hoy y amanhã no quiero ver más el fungo en mi plantación. Yo aplico un fungicida hoy y amanhã no quiero ver eso. Pero resultados rápidos, ¿no? No son duradouros. El propio nombre dice, son resultados rápidos. Cuando comenzamos a hablar de agricultura regenerativa, agricultura sustentable, blá, 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 ¿no? Nosotros necesitamos pensar en cuestiones más sólidas, ¿no? Es decir, no es una barraquilla que va a sustentar a gente, tenemos que construir un castelo. Y cuando se habla de agricultura regenerativa, a gente precisa realmente pensar en resultados duradouros. Y resultados duradouros no vêm con alternativas rápidas. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender, ¿no? Cuando se habla de agricultura sustentable y todas estas cosas, a gente analisa siempre el lado económico, medio ambiente y social, ¿no? Nesta foto bonita está la importancia que a gente dedica a cada uno, ¿no? El lado económico obviamente es el mayor, el medio ambiente más o menos, y el social está ahí en el cantito, ¿no? Es más o menos así que a gente administra nuestro sistema, ¿no? Pero si hablamos de agricultura regenerativa, agricultura orgánica, agricultura blá, 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 ¿no? Yo me siento como si yo estuve en Asunción, intentando encontrar un enderezo en Asunción como mapa de São Paulo. Porque toda vez que yo conversa con alguien, nadie tiene una respuesta. Y a gente precisa olhar para las informaciones que realmente importan, ¿no? Y cuando usted va a estudar, o sea, Malavolta, ¿no? Y a Dra. Ana Primavesi, ya llamaba a atención para a gente de cuidar de la vida del solo a mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Qué que ellos hablaban para a gente? Falaban así, ¿no? A gente precisa cuidar del solo porque el solo es una cosa viva, ¿no? Porque si alimentamos el solo, el solo alimenta planta. Y ahora esta información aquí de Malavolta, que es de 1980, él ya hacía una análisis de la planta de soja, pero era una análisis elemental y no una análisis nutricional. Yo creo que está dando para leer ahí. El pointer no va a funcionar aquí. Pero observem aquí lo siguiente. Los tres primeros elementos, ¿no? De la análisis elemental que Malavolta hizo en 1980, ¿no? Carbono, hidrogénio, oxigénio e nitrogénio, ¿no? A escuela me enseñó que una análisis nutricional comece con nitrogénio, ¿no? Nitrogénio, fósforo, potássio, NPK. El nuestro amigo aquí habló de la importancia del cálcio y va descendo. Pero por qué estos tres elementos inicios fueron escondidos de nosotros por tantos años? Porque la respuesta es muy simple, ¿no? Si usted pegar esta composición elemental, vamos dar cuenta que 95% de cualquier planta del planeta, los primeros elementos más importantes son carbono, oxigénio, hidrogénio y nitrogénio. Y estos cuatro elementos son los qué? Es todo gas. 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 Después, ¿qué pasa? Aquí entra el fósforo, potássio, la cantidad, más de 5% de la composición de la planta es mineral. Por qué tenemos fertilizados, hace décadas, nuestros cultivos con NPK y no tenemos fertilizados con carbono, con oxigénio, nitrogénio? El nitrogénio hasta va, la gente coloca nitrogénio en el sol, pero por una razón, es 4% de la planta. Entonces esta es una información que ya existe hace más de 2 décadas y nunca hemos puesto atención a eso, 3 décadas en realidad. Entonces este tipo de información son las que necesitamos usar hoy y comenzar a cuestionar nuestros sistemas. En cuanto a gente entra en el mundo de microorganismos, la cosa más interesante es la cuestión del solo vivo. Entonces si viajar a cualquier parte de este planeta que vivimos y coletar una amostra de solo, lo que voy a encontrar en esta amostra de solo no se assuste, es real. A gente puede encontrar más de 50 kilómetros de micérios de fungos. Micérios son raíces. A gente puede encontrar más de 50 kilómetros de raíces en un cunhado de solo. A gente puede encontrar más de 100 mil células de protozoarios. Más de 10 mil nematóides. Escrevam 10 mil nematóides en un cunhado de solo. De todas las especies de nematóides que existen, y son más de 20 mil, solo dos provocan danos para nosotros. Las otras son nematóides benéficos. A gente puede encontrar más de 5 mil individuos entre minhoca, aranha, tatu, cualquier otro individuo que están allí haciendo parte de la vida de solo. Y cuando a gente entra para bacterias, son más de 100 millones de bacterias de más de 10 mil especies. Es todo un universo. Un cunhado de solo tiene vida suficiente para colonizar otro planeta, para comenzar a vida en otro planeta. Y si a gente começa a hacer las contas que los agrónomos adoran hacer, si a gente hace la regla de tres, entonces, esta equivalencia en un hectáreo, estamos hablando de 5 toneladas de vida ativa por hectáreo. Son 5 toneladas. Entonces, el solo de facto es un organismo vivo. Es como si fuera un gran estómago. Y a gente nunca cuidó de él. A gente está aprendiendo a hacer eso ahora. Só que, de esta grande biodiversidad, a gente puede simplificar todas estas cosas, dividiendo esta vida en grupos. Y a gente pensa en una cosa bien simple. Los grupos del bien, que son los microorganismos del bien, pegamos la uva y hacen un vino delicioso para nosotros. Si existe el bien, hay que existir el mal también. Entonces, tenemos un grupo de microorganismos maléficos, los patógenos que provocan la enfermedad. Esses microorganismos, ellos van pegar la misma uva que los otros hicieron un vino, pero al contrario, ellos van apodrecer esa uva, va producir una toxina, y si comer esa uva, puede morir. Entonces, existen los microorganismos del bien, y los microorganismos del mal. Estos microorganismos están en constante guerra, en cualquier lugar, ya sea en su estómago o solo, en cualquier lugar, ellos están brincando por el equilibrio, por la dominancia. Y eso funciona como si estuvieran en una gran balance. Y ahí entra un tercer grupo, que es el grupo más importante, que es el grupo de microorganismos facultativos, o microorganismos neutros. Ellos corresponden a 80% de la microbiota. Y mira que legal, esos microorganismos a gente nem sabe quem son ellos. Hoy a gente conoce, tal vez, unos 2 a 3% de los microorganismos que habitan el planeta. Y ellos ya son cosas de más para a gente catalogar. Entendido? Entonces, 80% de los microorganismos de cualquier sistema, ya sea de su solo, de su estómago, de un río, de un esgoto, de cualquier cosa, 80% es facultativo, o negro. O que significa facultativo o negro? Porque ele pode, simplesmente, ser bom, ou ser ruim. Certo? Simples assim. Né? Então, olha que interessante. Um bebê que nasceu hoje, certo? Uma floresta que nunca foi derrubada, nunca intervida, essa balança fica assim, ela fica estável. Né? 10% ruim, 10% bom, e 80% talicita zinal. É um solo estável, né? Um sistema estável. Né? Quando esse bebê começa a mamar o calosco, né? Toma o primeiro leite, quando você vai lá e divulga a mata e começa a plantar, ou quando você sai do plantio direto e mexe no seu solo, o que que acontece? A gente injeta um monte de oxigênio no sistema. Lembra do oxigênio? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Essa grande quantidade de oxigênio, ela favorece esses micro-organismos patógenos, que são os micro-organismos chamados de oxidativos também. Né? O mau odor da matéria orgânica é micro-organismos comendo essa matéria orgânica. Certo? Então, a gente cria uma espécie de desbalanço. Certo? Então, lembra que os micro-organismos facultativos, eles podem ser bons e ruins? Então, eles começam a fazer os mesmos processos que os micro-organismos patógenos fazem. Certo? Vou explicar isso de uma maneira bem lúdica, né? Hoje já é cientificamente comprovado que o peso do corpo humano, certo? 5% do peso do corpo humano é bactéria no sistema digestivo. Ou seja, um cara de 100kg tem 5kg de bactéria da língua até o ânus. E a função dessas bactérias é transformar tudo o que nós comemos em energia. Certo? Então, vamos lá. Esse cara que tem 5kg de bactéria está viajando em uma estrada, parou em um restaurante aí e, de repente, ele comeu ali aquela maionesezinha suspeita. Entendeu? Vamos imaginar que nessa maionese, ela estava contaminada com salmonella, por exemplo. Correto? Então, tá. Um cara de 100kg comeu aí mais 100g de maionese que teria aí um gramo de salmonella. Certo? Estou exagerando. Um gramo de salmonella é muita coisa, né? Então, um cara de 100kg que tem 5kg de bactéria no estômago comeu um grama de salmonella. Certo? E em menos de 24 horas ele padeceu de uma intoxicação alimentar. Agora, pensem comigo. Como é possível um gramo ser infinitamente superior a 5kg para estragar o sistema? Você entendeu? É impossível. Nem a física quântica poderia explicá-lo. Um gramo não pode ser superior a 5kg em menos de 24 horas. Não fosse o fato de que essa salmonella caiu no estômago do cara com o substrato que ela gosta de comer, que é o ovo que está na maionese. Ela começou a se multiplicar no estômago dessa pessoa. Você entendeu? E, de repente, 80% da biota do estômago dessa pessoa está fazendo os mesmos processos que a salmonella faz. Aí, sim, você tem 80% do sistema atuando com salmonella. Não é só salmonella. É todo sistema. Quando a gente tem uma infestação de pragas numa lavoura, principalmente no solo, o cara tem fusário no solo, tem fítio. Não é só o fusário que está atacando. É toda aquela microbiota do solo que começa a atuar como fusário. Essa é a lei universal do siga o líder. Nós, humanos, estamos seguindo os nossos líderes. Os animais seguem líderes. As plantas têm a sua sucessão vegetal para seguir líderes. As bactérias, é a mesma. Os seres humanos atuam igual. Se eu me mudar lá para Santa Rita e montar uma barraquinha de cachorro-quente, e no outro dia eu aparecer dirigindo uma Ferrari, o que vai acontecer com a Santa Rita? Vai encher de barraquinha de cachorro-quente. O que tem esse cachorro-quente que esse cara está conseguindo dirigir uma Ferrari? Alguém vai tentar me copiar. Então a gente está sempre seguindo líderes. É uma lei universal. E a função dos micro-organismos biológicos, dos micro-organismos probióticos, dos micro-organismos benéficos, é justamente inverter essa balança contrária. Você entendeu? É fazer com que aquela microbiota do meio, que é facultativa, ao invés dela fazer coisas ruins, elas fazerem coisas boas. Essa é a função dos micro-organismos de siga. Essa é a função probiótica. É dizer, aquele cara que ficou doente com um grama de salmonella, em vez dele tomar um antibiótico e afetar 5kg do sistema digestivo dele, era muito mais fácil ele tomar um Yakult da vida, ingerir micro-organismos benéficos e fazer isso com o sistema dele. Efetivamente, você pode se curar de um mal-estar estomacal tomando Yakult, um iogurte natural, que é rico em lactobacilos, que são micro-organismos benéficos. Até mesmo uma cerveja pode te ajudar a curar o mal-estar intestinal, porque a cerveja tem leveduras, que são micro-organismos benéficos. E por que é importante a gente entender dessa... Já estão rindo aí da cervejinha, né? E por que é importante a gente reverter essa balança? Porque a função dos micro-organismos no planeta é administrar a matéria orgânica. Certo? E essa matéria orgânica, ela só tem duas formas de ser transformada no meio, né? Pela via oxidada, a presença do oxigênio, e a via fermentada sem o oxigênio, né? Pela grande presença de oxigênio que existe no planeta, a via mais comum de acontecer é a via oxidada, né? Na via oxidada, atuam as bactérias oxidantes, e você tem como subprodutos, né? Como o cocô das bactérias, coisas ruins. Ácido butírico, metano, amomíaco, cárcio fítrico... Daí o mau cheiro da matéria orgânica apodrecendo, certo? Daí o mau cheiro da suinocultura, da agricultura, do esterco... Simplesmente a bactéria digerindo a matéria orgânica, mas ela está produzindo como subprodutos substâncias ruins, né? Que não são aproveitáveis pelo meio. Em realidade, elas são substâncias tóxicas, né? O mau cheiro do nosso corpo, do subaco, do pé, do chulé, é bactéria comendo o seu suor. Simplesmente isso, né? Pelo outro lado, pela via fermentada, os micro-organismos degradam a matéria orgânica do mesmo jeito, certo? Só que você tem como subprodutos, como o cocô das bactérias, coisas boas. Aminoácidos, vitaminas, enzimas, antioxidantes, né? Daí a fama dos produtos fermentados serem bons pra saúde. Do picles que vocês gostam de comer no churrasco, isso é bom pra saúde. Do vinho ser bom pra saúde. Tudo que é fermentado é bom pra saúde. Nesse processo aqui, você não produz gás tóxico. Você produz substâncias bioativas que são utilizadas por outros micro-organismos, né? Por fomentar a vida. E esse é o efeito probiótico que é feito pelos micro-organismos. Vou tentar explicar de uma maneira mais lúdica ainda.